¿Qué tal amigos de 724 Noticias? Bienvenidos al reporte internacional. Aumenta el número de víctimas en Ecuador. El terremoto de 7,8 grados que sacudió Ecuador durante la tarde del sábado ha causado al menos 272 muertos y 2.608 heridos en un recuento provisional que muy probablemente seguirá aumentando en las próximas horas, dijo el vicepresidente Jorge Glass. El presidente Correa interrumpió su visita al Vaticano y regresó a Quito para recorrer las zonas más afectadas. Castro reafirma el carácter irrevocable del comunismo. El autócrata anunció una reforma de la Constitución para actualizar el socialismo pero sin alterar el carácter irrevocable del sistema comunista en Cuba. El Partido Comunista celebra el séptimo congreso con un mensaje de afirmación de la dictadura irrenovada agresividad retórica contra Estados Unidos y el capitalismo. El Papa regresa de Lesbos con 12 refugiados. Francisco pidió no perder la esperanza a cientos de refugiados durante un encuentro en la isla griega que dejó conmovedoras escenas en las que las familias imploraban la ayuda del Santo Padre para ser acogidos en Europa. El Papa decidió regresar al Vaticano acompañado de 12 refugiados, 6 adultos y 6 niños pertenecientes a 3 familias víctimas de la guerra en Siria. La acogida fue negociada con las autoridades guerreras de inmigración, informó la Santa Sede. Luz verde a la destitución de Rousseff. El Congreso brasileño votó por amplia mayoría a favor de iniciar el proceso para revocar el mandato de la presidenta. La presidenta Dilma Rousseff, acusada de incumplir la ley en el manejo de las cuentas públicas de 2014 y 2015, permanecerá en el cargo hasta que el Senado, la siguiente y definitiva instancia en el juicio político, apruebe o rechace en las próximas semanas el proceso. Por último, 10 razones que desmontan la ley canadiense de eutanasia. El gobierno de Justin Trudeau presentó el pasado jueves el proyecto de ley de suicidio asistido. Médicos y colectivos prohibida de Canadá exponen sus motivos para rechazar una ley que amenaza de nuevo a los más vulnerables de la sociedad. Todo por ahora, Rancho Escribano para 724 Noticias.